La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda con gusto Erick Carodeas y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Primer Domingo de Adviento. Red de Comedores Palafox sigue ayudando a los más vulnerables. Nuestra Madre Santísima quiere visitarte en tu hogar. Retiro Virtual de Adviento. Venta Navideña. Primer Domingo de Adviento. El pasado domingo iniciamos el tiempo de Adviento, que es el tiempo de espera en el Señor, y cuando inicia nuestro camino hacia los días santos de la Navidad. El signo de este tiempo es la Corona de Adviento, la cual fue bendecida al iniciar la Santa Eucaristía Dominical en la Catedral de Puebla. En su mensaje, Monseñor destacó que en este tiempo, en que nos sentimos débiles e impotentes, ante todo lo que estamos viviendo de violencia, muerte y de enfermedad, debemos suplicar y pedir a Dios que venga a renovar nuestro mundo. Al finalizar la celebración eucarística, el señor arzobispo nos invitó a orar por los enfermos y sus familias. También por el personal médico y el personal de los hospitales, ya que son los más vulnerables al estar atendiendo a nuestros hermanos enfermos. No más dolor al dolor, no más sufrimiento al sufrimiento, no más muerte a la muerte. Tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra vida y tenemos que cuidar la vida de los demás. Por eso, no queremos la enfermedad, queremos la salud, queremos la vida, no más violencia, no más muerte, queremos el respeto a la vida. Desde el principio, desde su concepción hasta su muerte natural. Lo hemos dicho, la vida es sagrada, nadie puede atentar contra su vida ni con la vida de los demás. Red de comedores Palafox sigue ayudando a los más vulnerables. Dios, a través de su iglesia, los invita a ser solidarios con los más vulnerables y no olvidarnos de ellos. A raíz de la situación actual, la red de comedores Palafox ha ido creciendo y ahora son cinco los que forman parte de esta red de ayudas, los cuales se ubican en diferentes puntos de la ciudad, en el centro, ubicado en la Nueva Oriente, número 3, en las parroquias del Santo Ángel Custodia de Analco, Nuestra Señora del Rosario La Margarita y la Santa Cruz en el Barrio del Alto, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores en la Colonia La Aurora, a cargo de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Nuestros comedores son atendidos por voluntarios del Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo, por fieles de la parroquia de los Desamparados, de la parroquia de la Santa Cruz y por el grupo Cocinando Puebla. Todos los voluntarios se turnan en equipos para preparar y repartir los alimentos a los más necesitados. Actualmente se reparten de 200 a 250 comidas diarias. Recordemos siempre nuestra vocación y principal llamado que es el amor. Y seamos parte de la solidaridad y caridad para con los hermanos más necesitados, haciendo al mundo nativo en especie. La Red de Comedores Palafox agradece de corazón a todas las personas que nos han ayudado en estas semanas y nos invita a seguir apoyando esta labor en la medida de nuestras posibilidades. Nuestra Madre Santísima quiere visitarte en tu hogar. En estos días en que se acerca una de las fiestas más importantes para nosotros, como lo es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, recordemos que vivimos un tiempo especial de prueba, en el que debemos de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Por eso este año Nuestra Madre Santísima quiere visitar cada hogar y cada corazón que le abra sus puertas. Por este motivo se nos invita a participar de las celebraciones eucarísticas a través de las transmisiones virtuales que realizarán las diferentes parroquias y templos de esta arquidiócesis. También pueden rezar el rosario en familia y colocar un altar a la Virgen de Guadalupe en su casa. Evitemos participar en peregrinaciones o cualquier tipo de aglomeración para evitar más contagios. Seamos testimonio de verdadero amor a María, cuidando nuestra salud y la de los que nos rodean. Sorteo de la Fraternidad 2020 Si estás buscando boletos para participar en el 22 Sorteo de la Fraternidad que se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre, a las 11 de la mañana en la Casa de la Familia, podrán seguir la transmisión en vivo desde las páginas de Facebook y YouTube Arqueócesis de Puebla. Te compartimos algunos templos y parroquias donde aún puedes encontrar los últimos boletos. Es importante resaltar que los boletos tienen vigencia aún cuando tengan fecha del 15 de mayo. Los resultados del sorteo se publicarán en las redes sociales de la Arqueócesis de Puebla y en el periódico El Sol de Puebla al siguiente día. Vivir aquí y ahora Todos tenemos una misión en la vida y la debemos realizar cada día. Vivir el aquí y el ahora. Con estas palabras, el padre Jesús Daniel Cervantes González dio la bienvenida a los monaguillos adolescentes en su retiro virtual mensual, poniendo como ejemplo al beato millenial Carlo Acutis, recordando que él era un enamorado de la Eucaristía, citando su frase, mi autopista para llegar al cielo es la Eucaristía. Además, comentó que el beato aprovechó todo lo que Dios le dio para servir a sus hermanos, enfatizando que era un joven que supo vivir su momento y aunque terminó su vida terrena, sigue realizando su misión que es interceder por nosotros. Con este ejemplo, mencionó a los monaguillos que Ustedes jóvenes que tienen esta misión en el aquí y el ahora, no crucen los brazos, no esperen a que lleguen tiempos mejores. Esos tiempos mejores, el cristiano dice, con la ayuda y gracia de Dios, vamos a luchar por hacer un lugar mejor. El retiro se desarrolló con temas, dinámicas y charlas organizadas por los jóvenes de la pastoral vocacional, concluyendo con la adoración eucarística. Venta navideña La Semana Religiosas Jerónimas han preparado una venta navideña con deliciosos platillos elaborados por ellas. Para el 11 y 12 de diciembre podrá degustar de tamales, salados y dulces, pozole, ponche, champurrado, polvorón sevillano, galletas y rosca de frutos secos. Durante todo el mes de diciembre estarán vendiendo tortas de bacalao, bacalao por kilo, torta de chile navideño y chiles navideños. Los pedidos solo son para llevar y los puede encargar en el número de teléfono celular 2221-6497-84 en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y recogerlos en la calle 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. Retiro virtual de Adviento El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y empieza cuatro domingos antes de esta fiesta. Además, marca el inicio del nuevo año litúrgico católico. Para conocer más de este tiempo de gracia y preparar nuestros corazones, la Pastoral de la Familia nos invita a participar de su próximo retiro virtual de Adviento, que tendrá como tema principal. Al ver la estrella se alegraron y será impartido por el presbítero licenciado Miguel Arcángel de Simone. Lo transmitirán en vivo por la página de Facebook Dimensión Familia Puebla el próximo 6 de diciembre, iniciando a las 9 y media de la mañana y culminando con la celebración eucarística presidida por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta a la una de la tarde. Preparemos nuestros corazones para vivir una Navidad llena de amor. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la siguiente semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.